Hola, hola, soy Gisela Hernández y hoy les traigo para ustedes cómo remover el gel polish con el drill. Yo aquí ya sanitice las manitas, solo que no alcancé a grabar esa parte porque no me había dado cuenta que no estaba grabando. Así es que aquí solo les voy a dejar la remoción con el drill, quitar el brillo de una mano y la remoción en las dos. Yo tengo esta fresa de cerámica, es filo fino, granaje filo, perdón. Y aquí yo voy quitando en revoluciones bajas, no son altas. Yo vengo aquí a remover todo el gel polish. No quito hasta lo que es la uña natural, recordemos que ponemos la base primero, entonces yo solo remuevo el puro color. Cuando uno remueve con el drill, ahí nosotros vamos viendo donde queda todavía la base. ¿Por qué, chicas? Porque se ve como si fuera acrílico. Cuando seca, se ve hacia una leve superficie encima de la uña y eso quiere decir que ahí está la base. Yo no rebajo todo hasta quitar la base. No me gusta porque si nosotros rebajamos hasta abajo y no sabemos dominar el drill, nosotros podemos dejar lesionada la uñita porque podemos rebajar más capas de lo que se debe. Miren, en este caso que es un gel, es un gel translúcido, yo solo quito el brillo de la uña nada más. Yo no rebajo hasta abajo. ¿Por qué no lo hago? Porque como casi se asemeja a la base, mejor solo quito el brillo. Cuidadosamente, si ustedes se dan cuenta, yo no bajo hasta la uña natural, sino solamente donde está el gel polis. Yo uso este tipo de gelcita que venden en Shein y en cualquiera red donde vendan productos. Ahí yo lo compro y no recuerdo cómo se llama, no recuerdo si ya se los he mostrado antes. Lo que no me gusta es que si ustedes lo destapan y no lo cierran bien, se seca. Yo lo que hice fue cortar el pedacito de un guante, lo cierro y le pongo eso como si fuera un empaquecito. Lo amarro abajito de donde queda ya cerrado. Y sirve, no se me ha secado chicas. Este es muy bueno para retirar el gel polish. Yo se los recomiendo, solo deben de ponerle algo, un plastiquito ahí para que se lleve bien la tapadera. Porque yo siento que no sella bien, por eso se seca. Y aquí nos seguimos así, removiendo el gel polish cuidadosamente, sin dañar la uña natural. En dado caso que no tengan drill, lo que pueden hacer es removerlo con una lima y solo quitar el puro brillo, sin quitar el color, chicas. Y vienen y ponen ya sea acetona con algodón o este tipo de líquidos que remueven, que es como gel. Miren, aquí vamos a hacer lo mismo. Si se dan cuenta, yo no bajo hasta abajo, hasta la uña natural. Y recuerden que para que el drill no rebote en la uña, porque a veces pasa, tenemos que tener un punto de apoyo. Yo en este caso uso mi dedo chiquito. Algunas otras se apoyan con sus dedos de medio o del anillo, según depende de ustedes cómo se apoyen. Miren, aquí yo ya le puse a todas las uñas. Y en lo que yo hago todo este proceso, yo la otra uña la dejé ya con el producto. Y también aquí cuidadosamente venimos a remover lo que es el producto. Deben de tener cuidado, porque si toca piel, si pica, chicas, pica mucho. A mí me ha tocado que se me corre hacia la piel y si pica. Y en ese caso, si por accidente se puso a la piel de la clienta o la tuya, solo ve y enjuaga rápidamente. Miren, aquí se ve que le hago fuerte, pero no, chicas, es muy despacito. Ahorita van a ver en el proceso que las uñas de mi hija quedan bien, no están maltratadas ni nada por el estilo. Si ven, eso que voy quitando, es lo que les platico que dejo yo la capa de la base. No retiro yo todo de la uña como algunas personas lo hacen para evitar dañar la uña natural de la clienta. Y yo así le hago, chicas, y si veo que queda todavía un poquito de producto, a veces limo y se quita. Y si veo que es un poquito más, mejor vuelvo y pongo el producto, pero si no, yo solo limo y se cae, chicas. Así es que vean, yo lo hago aquí cuidadosamente. Ustedes háganlo también con mucho cuidado, chicas, y les saldrá un buen trabajo. Aquí yo ya retiré la manita izquierda y ahora vengo a la derecha. Esto ocupa nada más como 10 minutos, me parece. No recuerdo bien ahorita y vean, ahí se va retirando toda la basecita que yo ya había puesto. Aquí con cuidado y trato de quitar todo lo que yo más pueda para que quede bien la uñita. Miren, aquí ya está limpia. Quitamos cuidadosamente, si ven que queda. Nos seguimos con el otro dedito, el dedo índice. También ven, ahí se ve toda la base que yo dejo. No retiro todo el color. Y así nos vamos a seguir, chicas, hasta terminar de limpiar nuestras uñitas. Siempre es cuidadosamente, no hay que hacer el trabajo brusco para que así no queden las uñas maltratadas. Porque muchas veces dicen, oh, es que la gel maltrata las uñas. Es que el acrílico maltrata las uñas y se hacen delgados. No, es porque nosotros nos arrancamos ya sea el sistema de gel o el sistema de acrílico. Yo siempre aquí con mi hija, chicas, yo no le pongo ni brillo ni nada. Porque siempre me dicen, no, ya sí, déjamelas, quiero que descanse. Yo lo que aquí vengo a hacer, les doy forma a sus uñitas, como ella las quiera. Y después de ahí, yo lo que hago es ponerle un poquito de aceite para cutícula y las pulo. O hay veces que primero la pulo y luego le pongo el aceite para cutícula. Miren, aquí yo ya vengo. Es con un pulidor, chicas. No recuerdo qué número es, qué granaje es, pero aquí en Salis venden ese tipo de pulidor. Yo agarro este, el blanco, que es muy finito. Y vengo y le doy la forma también para que la uñita quede bien. Ni le retiro cutícula, chicas, ni nada. Ella solo así quiere cuando yo le remuevo sus uñas. Va en cuestión de lo que la clienta les pida. Yo solo vengo y hago lo que ella me dice y así se las dejo. Y fíjense que cuando a mí me queda un poquito de producto, que ya no quiero seguir poniendo más producto porque es muy mínima la cantidad de producto que está en la uña. Yo lo que hago, tengo un buffer, un 100 o un 80, pero ya es viejito, chicas. Ustedes consíganse un buffer que no sea de un granaje muy agresivo. Y con ese yo remuevo el producto que queda. Miren, yo aquí vengo con mi buffer. No sé si ya les he comentado, pero lo que es para mí y para mi hija, yo siempre tengo mis cosas separadas a las de la clienta. Miren, yo aquí solo vengo y quito el producto que yo vi que ahí tenía. Vengo, vuelvo a pulir con ese buffer fino. Y listo. Acá también yo reviso si tiene algo de producto. Si no tiene, pues yo sigo con el proceso de arreglarle, darle forma a su uña de mi hija. Y seguir con el proceso. Y así sigo haciéndolo, chicas. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacerme, yo puedo contestarles sus preguntas. Espero me regalen un like, chicas. Espero les sirva lo poquito que yo les subo aquí. Ya que pues como mis clientas no les gusta que las grabe, porque de por sí ya vienen con carreras, por lo que no se tarda. Pues yo solo puedo grabarles cuando mi hija viene del colegio, porque no está conmigo y quiere que le haga ya sea sus uñas o le haga un retoque. Si tienen preguntas, pueden dejármelas aquí y yo con gusto se las contesto. Síganme, chicas. Yo tengo mi página. Se llama Gigi Nails Design en Facebook. Y en TikTok estoy como Isela Nails. Búsquenme, chicas. Ahí estoy. En Instagram también como Isela Nails. Yo no tengo mucha experiencia subiendo aquí videos en YouTube, chicas. Yo así como lo grabo, realmente a veces no lo edito mucho. Y así lo pongo. Así es que no desechen lo poquito que se les enseña en cada canal, chicas. Lo que no les sirva, pues no lo agarren. Lo que les sirva, úsenlo, chicas. Porque pequeñas cosas que va uno tomando de cada persona que le gusta compartir su trabajo, nos sirve mucho. Yo lo tengo de experiencia también. También sirve demasiado, así sea que nada más sean a canales que les enseñen arte. Créanme que les sirve. Yo de ahí he aprendido mucho también. Igual que ustedes, también pago cursos. Y de ahí aprendo. Competencias. Y pues ahorita, chicas, yo estoy en las chicas. Pero es también debido a que, pues yo veo muchas compañeras aquí que comparten sus trabajos. Ya sea en arte, en el proceso de cómo realizar uñas, cursos que yo tomo. Y también, chicas, tengo yo cursos en línea también. La que guste puede dejarme mensajes. Tengo estructura básica. Tengo cómo realizar rosas en 3D. Tengo también uno de Looney Tunes. ¿Qué otro tengo, chicas? Ay, no recuerdo el otro que tengo. No recuerdo otro que tengo, chicas. Así, quiero hacer más y seguir promocionándolos, chicas. Yo apenas voy empezando. Así es que no tengo como tantos seguidores. Pero sí, sí sirven cada pequeñas cosas, chicas. Miren, aquí dejando ese tema. Vengo y yo pongo jabón en espuma, chicas. Antibacterial. Para quitar el polvito. Y vengo a limpiar lo que es la tierreta que se quedó ahí entre sus uñas. Eso es la espumita que yo pongo. Jabón antibacterial en foma. Aquí lo encuentran en Walmart. Cualquier farmacia. Cualquier lugar que venda jabones, chicas. Ese les puede servir. Y quita muy bien el polvito, crean. Las deja muy limpiecitas. Aquí ya la estoy casi terminando. Chicas, el proceso. Y seguimos con la otra. Así es que, chicas. Pues, anímense. Miren, ahí mi hija se dobló su uña. Y fue un pequeño doblón que se dio. Pero le dolió mucho. Y la estoy rebajando lo más que pueda. Para que no se vuelva a doblar su uñita. Así es que, chicas. Échenle ganas. Para las que van empezando. Para las que ya tienen más experiencia. Pues, compartan también sus trabajos. Yo aquí solo hago para compartir, chicas. No lo hago para ganar tantos seguidores, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacen para ganar más seguidores y cobrar. Pues, yo solo me gusta compartir. Por eso igual no subo tanto contenido, chicas. Porque no me da tiempo. Y cuando tengo tiempo solo es cuando yo les comparto. Pero, espero que les sirva mucho. Y cualquier pregunta me la dejan saber. Y las dejo con un poquito de música. 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 Y las dejo con un poquito de música.